¿Qué tal cachorros? ¿Cómo están? Nos encontramos aquí en el campo de Marte y hoy día vamos a atrapar infieles Vamos a buscar una parejita por ahí que esté ahí media melosita para ver qué nos cuentan hoy día, así que vamos con este episodio que va a estar bien ricolino Gente, nos encontramos ya aquí, hemos cambiado el micro por el celular porque como vamos a estar correteando yo sé que vos puedo pisar el cable y todos esos inconvenientes ¿no? Así que vamos a buscar una parejita ahí por acá, no sé si son amigos o son pareja, pero están medio caletas medio escondiditos, así que acompáñame a cámara acompáñame Chicos, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Son parejas de culpa? Sí, sí, sí Lo que pasa es que estamos haciendo una dinámica así bien chévere así como a ver, no sé si es eso, estamos premiando tu fidelidad ¿Ah, lo mismo? Sí, por enseñar tu WhatsApp te premiamos tu fidelidad Claro, pero, pero ¿cuánto estás pagando? 50 lucitos 50 por el dinero 50 50 No, pero es un juego No, pero es un juego Uy mi amor, pero tuvieramos 150 más Además, no tienes nada que opulsar No, no tengo nada de facultad Ay, Statebre, por favor. No tiene nada de malo ¿Pues tú primero? No, pues tú primero, pues ahí yo enseño todo Pero tú no vas a decir lo que vamos a hacer No, 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 quedate, 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 quedate No, ¿pero qué tiene que ver, mi amor? ¿Qué? Solamente es un juego O sea, viene el problema No, 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 no A ver, Jorge, me bajas la voz Me bajas la voz, primero que todo A mí no me vas a gritar delante del joven ¿A quién la está? No, 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 porque a mí no me has conocido en una esquina Te voy avisando Por favor lo que quieras toma todo esto como debe de ser haces todo este show dale dale es solamente un juego ya Julio un amigo tenemos una empresa de vinos Julito Pinky de tiempo son cosas de 3 años si si lo conozco Rafael Cardio gimnasio golgym también merecidas si si lo conozco José Luis pichanga vamos a jugar dale dale como estas corres increíble tienes un físico fenomenal si eres deportista claro no hay muchos chats pero hablo con alguna gente ella creo que es la no 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 pero fíjate el messenger ah el messenger ahí tengo todos los contactos todo eso si si también lo que pasa es que con mi viejo soy empresario todo eso me llevo bien con mi viejo una cosa locasa si 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 depósitos bancarios todo eso un poco a mi viejita yo creo que esta limpio vemos la galeria creo que tenemos fotos ah si si tenemos fotos ahora si creo que nos vamos muchas gracias que pasa mi amor disculpa disculpa por estar así lo que pasa es que que ya pero tranquilo yo le voy a dar oye que feo te pones jorge no es que que feo te estas poniendo no 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 es que me da que yo le voy a dar aquí al joven disculpame ya pero que feo te pones que pasa ay me esta lastimando vas a gritar asi te estoy lastimando bueno ahí te he lastimado ay me esta lastimando osea ya 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 pero a ver creo que estamos hablando no no tienes por que acercarte ya 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 muerdes le pusiste contraseña ay ya pues le puse contraseña ya esta bien pero le puse contraseña que esta bien malo no no es que no primero me hablas bonito me hablas bonito me hablas bonito porque mami no crió ninguna cualquiera te voy avisando por favor me hablas bonito porque tu a mi tu a mi no me has conocido una esquina jorge por favor esta bien te conocí en la universidad esta bien por favor ya 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 oye no me digas loca que me volvamos mas loca ahora a ver creo que no lo he visto hacer esto empezo un por whatsapp dale 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 porque yo le haces todo esto ojito me imagino que eres un chat que? ojito esto? si 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 soy yo no puedes mirar mucho porque nos ganamos fotos si nos ganamos fotos Felipe? no no lo conozco Felipe a ver es muy culoso ah es mi primo es psicoculturista si pero es mi primo te vas a poner celoso por mi primo te vas a poner celoso por mi primo te vas a poner celoso por mi primo ya pero es mi primo ya pero me esta hablando me esta hablando mi primo que cosa quieres que haga osea si me habla tampoco no lo voy a dejar en visto osea es mi primo es mi familia ya pero me respetado que cosa es mi primo ah estoy haciendo algo malo ahí es mi primo ya dale 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 al rio nos vamos a dar las poses para que pueda hacer mas cosas para mejorar su postura me voy a mejorar la postura pues cargas peso no? sentadillas las sentadillas si me has hablado de eso alguna vez? pero no te voy a contar todo es que te pasa Siempre, siempre todas las mismas Pero son cosas mínimas Mira, mira, ahora me insultas Mira, qué bonito, qué bonito Ya, bueno, ya, después vamos a conversar, mira No, es que no es así ¿Me bajas la voz? No, primero me bajas la voz Ya, está bien, sí buscamos Bueno, acá somos Pinky, Pinky, Pinky Por acá hay gente, en serio No, mira, yo creo que ¿Pero por qué? Creo que ya es tarde Y ya... No, 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 no Fotos archivadas, yo creo que él Lo veo Ya, ya, ya Puta, te llamas, si quieres yo te doy hasta plata Puta, por favor, revísame todos los archivados Ahí está tu juego Mira, solo tenemos uno Es un número 949540 No, un grato, un grato, por favor 18 Hola, por censura Ya estás ahí, mi Dios a Eva, ¿no? Me encanta lo que me dice Me corta mujer Ya se fue el gil de tu hijo Puta madre, Juli, se la caja, huevón O sea... Dicen que ya se fue el gil de tu hijo Y se fue uno solo Sácame un toque de tu fondo ¿Ves huevona? Jorge, mira, yo creo que esto tenemos que hacer No quería jugar a esta huevada No quería jugar a esta huevada Creo que es mejor conversarlo en mi casa, mira Puta, que jato Que jato, huevona Vamos a conversarlo Puta, estoy lleno por esta huevada Pero vamos a conversarlo ¿Puedes dejar revisar un toque? Ya, pero por favor Ya, ya Déjame revisar y puta, de ahí hablamos Ya, ya está bien Puta, concha de sumar, es el número de mi viejo, huevón O sea... Puta, vienes acá a cuidarte la de pendeja, todo eso Puta, discúlpame que te va a dar así, pero... Mira lo que lo hacía, ¿no? No sé, ya, pues no sé por qué te pones así No, 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 igual Ya, pero no sé por qué te pones así Ya, dame esto, ¿quieres? No sé por qué ya te pones así Ya cálmate Cálmate O sea, puta, vienes acá a pegártela tú No, 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 ya, ya, está bien, Jorge No, ¿qué crees que yo te voy a escuchar? Jorge, ya, ¿qué cosa quieres que haga? ¿Te saqué la vuelta con tu viejo, pues? ¿Qué cosa quieres? ¿Digas tarde de trabajar? Puta ¿Llegas cansado? ¿Qué cosa quieres que haga? Además, tu viejo, tu viejo para que tú sepas Es más hombre que tú, oye, hijito de papi Para que tú sepas, oye, ya, ya Por eso mi viejo te acompañó a Sara Sí, sí, soldier Puta, te gusta la huevada Pero, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ya, pues, ya te sacas la vuelta, pues, ya Ya te gocet No sé, también, pues Ya, pues, ya Ya, ya, llau, 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 llau La llau, llau, llau No, bro, es que esta pendeja es así, bro Ay, conches humane, puta, doy plata por el pueblo, está más bien la plata, pues. Brother, lo vas a sacar en algún momento, no sé. Sí, en YouTube puedes ser malo. Me ponchas, brother, ¿ya? Sí. Puta, brother. No, nada, brother. Cuidete. Bueno, gente, al parecer, se escapó de las manos esto, pero... Ya, pues, son cosas que pasan en... Exponiendo acá a la gente, ¿no? Estamos descubriendo, más que todo, personas que ya eran infieles, pues, y... Nada, pues, nos vemos en otro episodio, cachorros. Chau.